Hola, bienvenidos al canal de Consumista Minimalista. Mi nombre es Vivian Gilro y hoy te quiero hablar sobre el Cidrón. El Cidrón es también conocido como Cedrón, Verbena de Indias o Hierba Luisa. Puedes conocerlo con cualquiera de estos nombres. Y se cultiva principalmente como planta ornamental y también por sus propiedades medicinales. Es un arbusto que puede llegar a medir hasta 3 metros de altura y se caracteriza porque tiene un olor como a limón y como mentolado. Y es nativa de América del Sur. Es una planta que prefiere el clima cálido, exposición al sol y buena humedad. Resiste muy bien las heladas, pero si estas son muy continuas, entonces la planta puede perder todas sus hojas y las ramitas más finas que tenga. Esta planta necesita buen drenaje, un suelo fértil y humedad en el verano. Te cuento que las hojas de Cidrón son ricas en aceite esencial y su principal ingrediente es el citral, que es el que da su aroma característico. En la cocina, las hojas secas y picadas de Cidrón se emplean en marinadas, en salsas, en aderezos y se usan para darles un toque como cítrico. También con ella se hace un sorbete muy muy rico o una infusión digestiva y muy refrescante, pero de esto vamos a hablar más adelante. En Paraguay y en el noreste de Argentina, el Cidrón se utiliza en el tereré y en el mate, mientras que en el resto de Argentina y en Uruguay es una de las hierbas que se utiliza para saborizar el mate. Y también es utilizada en otros países, como acá en el mío, como una infusión, solita las hojas. Desde la antigüedad, el Cidrón ha sido utilizado para reanimar a las personas que están decaídas, porque en general relaja y tonifica los nervios. La infusión de Cidrón es muy digestiva, carminativa y antiespasmódica. O sea que se utiliza para casos de dolor de estómago, también se puede utilizar como sedante, como relajante muscular. Como tiene mucha cantidad de melatonina, entonces principalmente el Cidrón se utiliza como un relajante natural. Así que te va a ayudar a que no sufras de insomnio, te ayuda a que tengas un sueño nocturno bien tranquilo. También es buenísimo si tienes mal aliento, gases o indigestión. Además, como ya te dije que es relajante, entonces es muy bueno para cuando tienes estrés. Cuando tienes agrieras o ardor en la boca del estómago, entonces puedes tomar una infusión de Cidrón que te va a ayudar muchísimo. Ayuda a luchar contra los radicales libres. Entonces, reduce el riesgo de los daños celulares y de esta forma se retrasa el envejecimiento. También es expectorante, entonces ayuda a sacar todas esas flemas de las vías respiratorias. Toda esa mucosidad y además puede prevenir infecciones en las vías respiratorias. Así que se utiliza cuando tienes gripes, resfriados, bronquitis y otras enfermedades respiratorias. Si tienes digestión lenta o pesada, te la recomiendo, te va a ayudar muchísimo. Si tienes la garganta inflamada, si está irritada, si tienes tos o infecciones, entonces puedes hacer gárgaras con una infusión fría de hierba luisa o Cidrón, como le llames. También creo que le llaman María Luisa en algunas partes, pero no estoy tan segura. También te ayuda a tratar las picaduras de insectos o también para mordeduras de animales. Cuando estas heridas necesitan ser limpiadas, lo puedes hacer con Cidrón. La forma más fácil de consumir el Cidrón es en infusión con hojas secas, pero si tienes la planta, pues muchísimo mejor. Cortas unas hojitas y haces tu infusión, pero no tomes más de dos tazas al día. Y lo más recomendable, como ya te dije que ayuda a la digestión, entonces es tomarla después de las comidas. Para que sepas más o menos las cantidades que recomiendan, por cada litro de agua utiliza una cucharada de hojas secas de Cidrón. Entonces lo que haces es poner a hervir el agua, lo apagas cuando esté hirviendo, pones las hojas y lo dejas reposar 5 minuticos. Y pasados los 5 minutos ya te lo puedes tomar. Lo mismo, cuando vas a utilizarlo de forma tópica, entonces lo haces igual. Pones a hervir agua, pones las hojitas, dejas reposar en infusión y ahí sí lo pones en pañitos sobre la piel. Obviamente como tiene un aroma tan rico, entonces se utiliza también en la fabricación de algunos perfumes. En la fabricación de champús, de cremas, de jabones, de lociones capilares, hasta de cremas dentales. En todo se utiliza Cidrón. Pero es que de verdad huele muy, muy rico. Pero como siempre te digo, tienes que consultar con tu médico antes de tomar este tipo de infusiones o de hacer remedios caseros con esta planta o con cualquier otra planta que encuentres por internet. Porque es que por ser natural no quiere decir que no tenga efectos secundarios. Y es muy importante que tu médico, que es el que conoce tu historia clínica realmente, sea el que te indique si puedes consumir esta planta o no. Nadie más puede decir. ¿Cuándo aparecen los efectos secundarios en personas completamente sanas? Cuando se toma más de la dosis indicada. Además, existen personas alérgicas a la especie de esta planta. Entonces, al contacto con la piel puede presentar alergias. Así que ojo con eso. Y si eres alérgico a la planta en el contacto, mucho menos puedes consumirla. Y aunque no existe un estudio que te diga realmente que esta planta afecta a embarazadas y a lactantes, lo mejor es que ellas se abstengan de consumirla. Si tomas grandes cantidades de sidrón, entonces puede afectar a tus riñones. Así que si tienes enfermedad renal, puede empeorarla. Cuidado con eso, por favor. Así que ya que conoces todos los beneficios y las contraindicaciones, así como las dosis de esta planta, te invito a que empieces a consumirla si puedes hacer y si tu médico así lo permite. Espero que te haya gustado toda esta información. Si fue así, por favor, dale me gusta al video y suscríbete al canal antes de irte. Si no me estás viendo en YouTube, te invito a que entres a esta plataforma y busques el canal de consumista a minimalista para que te suscribas y no te pierdas de ninguno de estos videos. ¿Cómo te suscribes? Dando clic en el botón rojo que aparece bajo este video y luego en la campanita. Así YouTube te va a avisar completamente gratis cada vez que yo suba un nuevo video al canal. También estoy en Instagram, me encuentras como Vivian Gilro, te espero por allá. Y tengo más canales aquí en YouTube. Así que espero que me apoyes siguiéndolos y los links te los dejo abajo en la caja de descripción si me estás viendo en YouTube. Un beso enorme, gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo. Adiós. Chau.